Quinta jornada en el torneo intermedio uruguayo en el Parque Paladino. Fénix enfrentaba a Defensor Sporting, una oportunidad inmejorable. Para Fénix para mantenerse arriba en el campeonato, jugando con quien en la previa distanciaba por un punto. Pero Defensor Sporting quería un cambio de liderato y va a hacer los deberes en el terreno de juego. A las acciones nos vamos rápidamente porque no va a pasar mucho para encontrar el primero del compromiso. Eso sí, la primera era para el cuadro local. Aquí el remate de Mauro Cachi. Ya sobre el minuto 4 va a llegar la primera y justamente para Defensor el giro. Importante lo que se puede hacer en el cajón grande. Anderson Duarte aparece para poner el 1 a 0. Aquí justamente el servicio por la izquierda y cuando parecía que iba a rematar justamente con esa pierna, se frena, engancha la media vuelta buenísima y Duarte que desequilibra el marcador en apenas 4 minutos. Ya luego y a los 9 esta pelota que pasa realmente cerca del arco de Várquez. Aquí en el intento, Cambón que no la puede poner sobre el vértice superior izquierdo del guardameta. Minuto 10 el compromiso, un nuevo centro que queda a media altura. Un mal control que terminó siendo remate. Lo cierto es que pudo haber sido el segundo para el cuadro de Defensor. Aparecía justamente Elisari. Aquí una pelota que pasa bastante lejos de la valla de Dawson que tenía evidentemente todo controlado. Minuto 43, atención porque va a llegar una nueva acción peligrosa y específicamente de gol. La apertura con Duarte que termina enganchando aquí. Parecía que se enredaba, la termina pisando contra dos hombres y ya luego por el otro sector termina apareciendo para añadir José Ignacio Álvarez. Para poner el segundo del compromiso. Qué buen enganche independientemente de que la jugada termine ensuciándose un poco. Termina trastabillando, perdiendo el equilibrio. Termina sacándose dos hombres para que el extremo de 29 años ponga el segundo en la cuenta de Defensor Sporting. Ya luego iba a llegar acciones importantes en el segundo tiempo. El ingreso de Da Silva. Ahí nomás arrancado el compromiso. Termina desperdiciando una chance aquí tras la corrida. Perfecto, dos son para poder contener la pelota sin problemas. Casi termina llegando al tercero. Y otra vez Duarte que tocaba la puerta. Esta vez se la terminaba cerrando. Márquez que termina apareciendo hasta en dos oportunidades. Aquí tras el cabezazo. Y luego Duarte que apuntaba abajo y otra vez respondiendo perfecto el guardameta. Minuto 69. La reacción de Fénix. Parecía que había infracción. El árbitro no termina de detectarla. Le da continuidad al juego. Pero la jugada termina tranquilamente y nuevamente con Dawson. Que no pasó mayores sobresaltos hasta la mitad por lo menos del segundo tiempo. Este remate que terminó siendo pase. Y nuevamente Duarte que termina demorando un poco en la decisión. Tiene un compañero ya y sobre el otro sector. Aquí ustedes lo ven. Estaba completamente habilitado. Buen control para quedar con la pelota por delante de la posición del jugador. Pero luego la demora al momento de enganche tras enganche. Minuto 82. Y el partido se va a poner realmente bueno. Y es que a falta de 8 para terminar. Va a aparecer Matías Acuna para ganar en el cabezazo. Hasta con dos sobres. Una pelea individual y por supuesto que termina con el hombre de Fénix celebrando. Álvarez justamente quien terminaba tomándolo al momento de la pelota parada. A partir de ello Fénix se va a dar por servido en cuanto ataque. Y le va a dar oportunidades a Defensor a tener más de un contragolpe que de hecho no va a poder aprovechar. Tuvimos hasta tres oportunidades de gol en el compromiso. Pero supo resistirlo el cuadro de Defensor que acaba de sumarse al liderato de este torneo intermedio. En lo que significa el grupo A llegando a 11 unidades. Fénix se quedó con 9. Defensor Sporting 2. Fénix 1.